En este vídeo vamos a hablar del dolor tras la cirugía del alargamiento y engrosamiento de pene. ¿Cuántos pacientes teníamos ayer asustados por el dolor? Todos. Vamos a contar, yo ayer me enfadé mucho, yo intento ser cercano y tal, pero ayer es que me enfado. No me enfadé con los pacientes. Me enfadé con el equipo médico. ¿Qué nos pasó, Jorge? Acabamos de operar el Dr. Lambis y yo. Íbamos a la zona de despertar donde estaban nuestros pacientes desde primera hora de la mañana. Y no estaban. Estaban tan bien que el equipo de la clínica en la que estábamos operando les había dado el alta sin que nosotros diéramos el ok. Que no pasaba nada. Pero a mí me gusta veros la cara porque encima después os quejáis de no haberme visto. Es que, doctor, no me has dicho si ha ido bien. ¿Cuántos milímetros hemos ganado? No me acuerdo. ¿Qué operaba a 12 hoy? Entonces, eso es un reflejo muy claro de que si el paciente está con dolor. Porque habían pasado dos horas. Fue porque los pacientes pidieron irse. No es ningún error médico, ni muchísimo menos. Al revés. Había un médico que había dado las altas, el anestesista, lo había revisado y, oye, excelente. Nos pasa también en España. A veces que hay gente que dice, no, no, es que yo me quiero ir porque me encuentro muy bien. No hace falta que me vea más gente. Perfecto. Pero eso es algo muy, muy sintomático. ¿Cómo viste tú a nivel de dolor a los pacientes? ¿Por qué era tu primera vez? Sí, súper bien. Mi primera vez con este volumen de pacientes de alaciamiento y engrosamiento. De hecho, hoy alcancé a hablar con un par y me dijeron que se sienten fantásticos, que no tienen dolor, que han aprovechado para caminar por la ciudad. Y creo que esa es una de las cosas que más hemos escuchado en este procedimiento, que es cero dolor. Siempre hay que individualizar. Tenemos pacientes quejicas. Lo siento mucho. Yo soy muy quejita. A mí me duele todo enseguida. Me pongo botox y me mareo. Pero es cierto que por lo general es una cirugía que permite una readaptación a la vida diaria muy rápida. El mismo día se puede conducir, se puede trabajar y se suelen necesitar 15 días para el sexo. Vale, comentad en comentarios las dudas que tengáis y tratamos de hacer vídeos individualizados sobre ello.